¡Gracias, muchísimas noticias! Vamos a conmemorar el Día Universal de los Derechos de la Infancia, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, pero que se van a hacer más actividades durante una jornada. Nuestro principal objetivo es construir una ciudad cada vez más comprometida con los niños, niñas, adolescentes, del término municipal de Cartagena, dándoles voz. Y queremos poner en valor que este año se siguen sumando importantísimos colaboradores, se siguen generando sinergias fundamentales, no sólo para llegar a más sitios, sino para llegar mejor a todos los niños, niñas y adolescentes. Comenzamos este sábado ya con la primera feria de infancia y adolescencia. Vamos a poder disfrutar de muchísimas actividades, talleres musicales y representaciones. Del 10 al 23 de noviembre habrá una programación de actividades sobre los derechos de la infancia que va a contar con multitud de juegos, de talleres, de obras de teatro, de mesas redondas, de talleres manipulativos. Y se realizarán actividades por toda la ciudad. Y el 20 de noviembre, que es la fecha clave, que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, va a ser un programa que va a contar, como decíamos antes, con más de 1.400 niños, niñas y adolescentes de todo el término municipal de Cartagena y donde contamos con 26 centros educativos. Empezaremos a las 9 y media de la mañana, donde nos recibirá la alcaldesa y donde se procederá a la lectura del manifiesto infantil por los derechos de la infancia. Y habrá un pequeño tiempo de descanso y en ese tiempo de descanso se han preparado multitud de sorpresas y de actividades antes de dar comienzo a la marcha infantil que un año más recorrerá las calles de Cartagena hasta el Palacio de Deportes. Terminamos con el Pleno Infantil Municipal, donde los miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia presentarán ante la Corporación Municipal todas las propuestas que han recogido durante todo un año con un motivo, con el tema Cartagena, una ciudad sana y sostenible. Tengo que decir que siempre que vengo hay una acción, unas medidas, la aprobación de un plan, siempre hay algo nuevo a favor de la infancia. Porque todo comienza con el reconocimiento de Cartagena como ciudad amiga de la infancia, pero no es más que el arranque de un proceso que va evolucionando con el tiempo, como así evolucionan también las necesidades de los niños, niñas y adolescentes del municipio.